Se descubre el primer caso de viruela del mono en El Salvador. Una chica está desaparecida. ¿Dónde está? ¿Es capturada por un supuesto Uber? Vamos a verlo a continuación en el primer programa de Aunque Duela SV Noticias. La primera noticia que os traigo hoy en el programa de Aunque Duela SV Noticias es un caso el cual ha sido un gran escándalo en todo El Salvador. Una chica llamada Alison Ochoa, de tan solo 18 años, y digo tan solo porque viene tela esta noticia, ha sido supuestamente raptada por un Uber. Esto es lo primero que nos vemos, que vendemos en la noticia. ¿Por qué? Porque la verdad que este tema trae mucha polémica. Alison es una jovencita de 18 años, la cual salía de la universidad, la cual, pues, de repente aparece un Uber delante de ella, ella se introduce al Uber y desaparece. Esto transcurre el 29 de este mes, 29 de agosto del 2022. La familia desesperada no consigue contactar con su hija, la llaman y la llaman y la llaman y no hay forma de contactar con ella. La única evidencia que se tiene es de Alison saliendo de su universidad y subiéndose al Uber. ¿Qué transcurre aquí? ¿Qué creen ustedes que sucedió en esta historia? Pues mira, la verdad que me hace mucha gracia, porque me hace mucha gracia por el contexto del pobre Uber. Vaya, el Uber simplemente es un hombre que está cumpliendo su servicio, el cual el novio le hace el servicio al Uber. Le dice, por favor, vaya a buscar a mi novia que se encuentra en la universidad y la trae donde yo me encuentro. La muchacha, pues nada, ella se introduce al Uber que le ha mandado el novio y se va. ¿Qué transcurre en toda esta historia? El Uber es captado. Todo el mundo ve la placa del Uber, ve la marca del coche del Uber. Entonces, obviamente, piensan que es un secuestrador y nadie quiere asumirse al pobre Uber. ¿Qué transcurre en la historia de que el pobre hombre ya tiene que ir a la misma policía y decir, miren, por favor, que yo soy el dueño del Uber, pero que yo no he secuestrado a nadie, que yo estoy libre? De verdad que yo os digo dónde he dejado a la muchacha con el novio y la vais a encontrar. Pues el pobre Uber, pues ya había perdido seguramente un montón de personas, de dinero, posiblemente, debido a que todo el mundo ve su placa y rapidito dan la voz de alarma de que, miren, estamos contactando con el Uber. ¿Qué ocurre en la siguiente? La cosa está en que la policía, pues la madre, el padre, la familia, fue a denunciar el supuesto desaparición o secuestro de su hija, la cual, repito, tiene 18 años. Esta muchacha, por el, vamos a decir, no que quería decir el calentón, pero vamos a decir la urgencia que tenía, pues resulta de que se olvidó de avisar a sus papás y se fue con el novio. A ver, yo aquí tengo dos teorías. La primera, vale que la muchacha tenga 18 años, ya sea mayorcita de edad, tenga la necesidad de cubrir sus necesidades junto con su novio, pero, por favor, no nos olvidemos de avisar a nuestros papás, que por muy mayor que seamos, por muy adulto que nos creamos, el papá y la mamá siempre vamos a ser sus bebés y sus hijitos protegidos y adorados. Entonces, para evitar los conflictos, problemas e inclusive para la PNC o la FGR que se tienen que mover en estas cosas, le dan mucha ayuda el hecho de que no cometamos estas cosas. ¿Por qué? Porque es mucho dinero el que se va en estas cosas. Hay muchas preocupaciones de las familias innecesarias y en la población se mueve, aunque creamos o no, la población se mueve por buscar, por ayudar. Lleva un dinero que el pueblo necesita realmente para urgencias. ¿Qué ocurre también con todo esto? Que los jóvenes, si no avisan a sus padres, si no avisan a sus progenitores o a una amiga o a alguien cercano, la próxima persona o chica que vaya a desaparecer no la van a tener en cuenta, porque van a pensar que se fue con el novio, se fugó con el novio, y realmente puede haber alguien que le está causando ese daño a esa chica. Así que, por favor, tengamos la edad que tengamos, por muy adultos que nos creamos o seamos, por favor, avisemos a un ser querido más cercano, decir, mira papá o mira mamá, voy a ir a tal sitio, voy a estar en tal sitio. Y si no le quieres decir que tienes un novio, pues no lo cuentes, tampoco tienes por qué hacerlo. Pero sí avisar de que no vas a estar en casa o no vas a llegar a esa hora o ese día, porque de verdad que el pueblo salvadoreño necesita esos recursos y más ahora que nunca. Cambiando de tema, hablaremos del antepasado, el queridísimo mono. El día de hoy se ha encontrado el primer caso de viruela del mono en El Salvador. Podéis preguntaros, ¿de dónde procede? Os hará muy común y os dará mucho que pensar este tipo de viruela. Pues ya sabéis que con el caso del COVID vais a relacionarlo mucho, sobre todo porque ambas proceden de animales, ambas salen de un laboratorio. Un poco extraño, ¿no? Todo este contexto. En 1958, la viruela del mono se conoció debido a que uno estaba haciendo unos experimentos con unos monos y qué casualidad que se destató esta enfermedad. Aunque he de añadir que no procede del mono, sino procede directamente de unos roedores, de los perros. Entonces, cuando se dio este caso por primera vez en África, todos estaban muy sorprendidos. Pero lo sorprendente realmente llega, ¿cómo pudo transmitirse a Latinoamérica? ¿Cómo pudo llegar a Europa? Pues es muy sencillo. Simplemente con el contacto por la piel, pues debido a que se forman como unas costritas de las manos y en las plantas de los pies, estas costritas lo que hacen es que son como una especie de ampollitas que se curan y al curarse se forma la costra. Esa costra es también infecciosa. Los síntomas es muy similar a los del COVID. Dan dolor de cabeza, dan malestar, dan fiebre. Pero uno puede pensar que es una simple gripe o un simple virus normal y cotidiano que todos podemos llegar a tener en un momento de nuestra vida. Pero no. Al pasar las dos o cuatro semanas, esto, como ya expliqué, se forman las llaguitas que muchas veces se propagan por todo el cuerpo. Esta enfermedad se contagia de persona a persona a raíz de simplemente tocar el mismo objeto, el mismísimo objeto, sábana, toalla, utensilio de cocina, que ha tocado la persona que está infectada. Inclusive las mujeres que están embarazadas también pueden pasárselo a su bebé a través de la placenta. O el papá, una vez que el bebé ya nace, al tener contacto piel con piel, también se lo pueden contagiar. Es una enfermedad la cual llama mucho la atención porque desde 1980 se encontró la viruela. Pero esta viruela ya ha sido erradicada realmente como tal. Por lo tanto, las personas que están vacunadas con la viruela ya pueden ser inmunes. Digo inmunes porque no se garantiza al 100% de que estas personas que hayan sido vacunadas tengan la poca posibilidad de contagiar el virus. Hay que tener en cuenta también de que los niños y los jóvenes son más propensos. ¿Por qué? Porque no todos son vacunados. No todos tienen esa inmunidad que suele tener ya la persona adulta ante esta enfermedad. Así que, por favor, tengan mucho cuidado. Mantengan sus manos bien protegidas cuando vayan a manipular objetos o vayan a manipular o tocar a aquellas personas que pueden ser posible que padezcan este virus. Y la causa de mortalidad es muy bajita. La mortalidad suele ser muy bajita, pero aún así hay casos donde ya se ha dado la muerte en algunas personas. Bueno, espero que os haya gustado mucho esta noticia y nos vemos pronto.